vídeo auspiciado por mi mujer para los que no sepan a mí me gustan mucho los vasos mucho los termos y pues en esta ocasión mi mujer me ha regalado esto para los que no sepan qué es esto pues yo ya tuve el pues prácticamente el unboxing adelantado pero se los voy a enseñar porque está muy cool si tú eres una persona que le gusta pues tomar agüita tomar refresco pues obviamente vas a necesitar un vaso un termo yo sinceramente no uso unos unas botellitas pequeñas porque pues sinceramente la cantidad de agua que tomo es bastante pero en esta ocasión manda mi mujer me regaló tengo mi amor mi mujer me regaló esto esto se supone que es el vaso ninja que previamente es para que tu guarde refresco o bebidas gaseosas y pues prácticamente está bien bonito porque tiene un diseño muy cool es de 24 onzas me parece 24 48 onzas y 24 onzas y lo interesante de este termo o bueno este vaso es que es tiene un sello hermético lo cual hace que las burbujas pues prácticamente no estén pues si no 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 salgan si te echas una bebida con gas pues aún va a sonar el gas incluso cuando yo lo destapé pues prácticamente eso no es quiere decir que te guarda el gas de las bebidas y conserva bebidas temperatura caliente y frío lo cual está bastante bien para cuando te lo quieras llevar a hacer ejercicio oa cualquier ladito pues te lo puedes llevar y también es de un empaque herméticamente está sellado herméticamente entonces no hay derrame de agua sinceramente se me hace muy bonito se me hace muy cool yo tengo un termo de de yeti que también sale bastante bueno pero ese es como más para para cuando me llevo mi café también me lo regaló mi mujer pero este está súper cool y no está tan caro lo estaba viendo justamente lo estamos viendo y no está tan caro está muy bonito sinceramente está muy bonito gracias a mi mujer que me lo regaló y pues en este caso si tú quieres uno te voy a dejar un link en la descripción porque pues están muy cool vídeo vídeo totalmente auspiciado cuídate mucho nos vemos despuesito adiós